La intrépida, impredecible e ingeniosa Fleabag, una mujer sin ningún tipo de filtro sobre lo que hace o dice, se ve envuelta tratando de resolver sus propios asuntos amorosos y financieros, incluso conociéndose a sí misma. La apertura de su propio café, su reciente ruptura amorosa, la pérdida de su mejor amiga y sus aventuras en una moderna en Londres son elementos que tendremos que considerar para ponernos en los zapatos de Fleabag y entender su comportamiento. Desde un principio de la serie podremos disfrutar de una herramienta que hace tan única esta serie, el rompimiento de la cuarta pared. Vemos como Fleabag nos dice sus verdaderos pensamientos a cámara. ¡Qué locura, no crees! Fleabag es una serie de comedia, pero eso no quiere decir que solo sea eso. Es una ventana satirizada de los sucesos que vivimos llenos de altibajos, aventuras, amores no correspondidos, la familia y sobre todo cómo afrontar las adversidades de la vida. Fleabag no es más que un reflejo de cómo se vive la vida moderna, con un poco de humor, cómo debe tomarse la vida. Aunque su duración es muy corta, realmente debes verla por la narrativa de las situaciones y cómo se hace el uso del rompimiento de la cuarta pared. Es una serie que debes tomarte con calma, sin presiones, siendo como lo es Fleabag. ¿Estás listo para vivir esta intensa aventura ganadora de un premio Emmy a Mejor Serie de Comedia? Porque Fleabag está lista y espera por ti. Recuerda que puedes disfrutar de esta increíble serie única y exclusivamente en Amazon Prime Video.